¿Quién es ella ahora? Cristian, ¿quién es tu esposa? Ella es my wife, my wife, cancina. No me pegue, my wife, muéstrala el goya. Muéstrala el niño de compromiso, my wife. ¿Ah? Estamos comprometidos, la amo, ¿ah? Chava, que el amor va a durar hasta el martes, me tengo que ir, ¿ah? Así que nos juntamos al plan. Antes que te roben algo. Adiós.